algunos espacios de la red metro sirvieron como escenario del medellín street art que reunió artistas nacionales e internacionales para aportar la transformación de la ciudad mediante el arte a gran escala en fachadas algunas de ellas de la infraestructura del metro de medellín el arte urbano en general es el nuevo momento artístico del siglo ahora los artistas toman mucho espacio en la ciudad y es un tema que vamos a decir que era un montón de cosas del espacio público del privado de la gente lo que quiere entonces es como algo infinito parece muy importante que la gente toma parte de su ciudad se interese se involucra en sus cosas y siempre arte urbano le gustó la gente y bueno algo algo súper bueno conversatorios y cuatro intervenciones con propuestas de trabajos libres garantizando la línea gráfica de los artistas y respetando los valores del metro de medellín hicieron parte de la actividad y para mí fue una sorpresa muy grata ver la ubicación del muro porque pues no solo está como muy abierta la vista la gente se puede apartar y verla a lo lejos y no solo eso sino pasa el tranvía entonces no sé es alucinante yo tomé el tranvía y me quedé viendo la obra esta actividad hace parte de la cultura metro que promueve el relacionamiento positivo y es una muestra del trabajo concertado que realiza la empresa con artistas nacionales e internacionales para darle color y vida a algunos espacios principalmente me parece muy bacano que se habiliten esos espacios para artistas digamos que es una manera de una ventana también muy bacana para que la gente también conozca tu obra tu trabajo para llegarle a más gente y está muy bonito que pues que pueda pasar y seguramente que otros artistas también puedan vincularse y trabajar trabajar digamos y dejar obras pensadas también para para esto como para que siga siga pasando a mí me gusta mucho ese ese momento que estoy viviendo que es de hacer parte de medellín hacer parte del contexto hacer parte de esta vida que acontece acá mucha energía mucha gente diversidad increíble música me gusta mucho estoy muy satisfecho de hacer parte de esto gracias medellín las columnas en la zona de ingreso al tranvía de ayacucho algunos espacios de este corredor así como un muro externo de la estación san antonio fueron algunas de las zonas intervenidas